Un menor de tres años se encuentra aislado en un hospital de la zona sur de Costa Rica, por ser el primer caso sospechoso del virus del chikungunya. El menor viajó semanas atrás a República Dominicana, país que presenta un brote preocupante. Su padre es panameño, vive en la frontera, en la cuesta. Su madre es dominicana, ellos viajan a República Dominicana de inicio del mes de mayo hacia finales. Ante la sospecha hubiese tratado del primer caso importado de una persona en Costa Rica por el virus del chikungunya. La enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes aegypti y es similar al dengue. Los agentes de laboratorio se capacitan en Panamá para lograr detectar con precisión cuando un paciente esté contagiado. Hasta este jueves se confirmará o descartará si el menor presenta el virus. Pero ponga mucha atención a los síntomas particulares del chikungunya. El paciente presentará inflamación y dolor en las articulaciones, manos, pies, cuello y cintura. Tendrá cuadros febriles altos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y brote en el cuerpo. Los síntomas son similares a los del dengue, pero se presentan con mayor intensidad y se pueden prolongar hasta por dos años. El chikungunya es menos mortal, pero la ingesta de analgésicos puede agravar este mal. La chikungunya tiende a glorificarse más. Es un cuadro que no mata tanto, pero que incapaz hace más tiempo. La persona se siente muy mal y tiene que acostarse. La chikungunya viene del verbo persona encorvada, o de la palabra persona encorvada. Y lo que la persona tiene que hacer es acostarse durante unos días, lo cual es ventajoso y también hay que tener que cuidar. Porque en los primeros tres días del cuadro febril es cuando más cantidad de virus tiene circulando la sangre. Actualmente no hay vacuna, pero se investiga en el mundo si existe inmunidad. Para las autoridades el mejor antídoto es erradicar los criaderos. El Ministerio de Salud de Costa Rica aseguró que es inminente el ingreso de estos casos al resto de Centroamérica.